Bien chicos, el día de hoy vamos a seguir trabajando con lo que es razones trigonométricas de ángulos agudos de 45 grados. Recuerda que yo te dejé una tarea. Bueno, ahora vamos a resolver las respuestas, cómo se hacía esa tarea. Bien, y vas a revisar de tu compendio o de tu cuaderno, si lo hiciste de manera incorrecta lo corriges y posteriormente te realizaremos más ejercicios y te asignaré otra tarea, ¿ok? Bueno, vamos a dar inicio entonces con la solución de los ejercicios que te dejé. Adelante. Bien chicos, recuerda entonces la tabla de las fórmulas que vamos a utilizar con respecto al ángulo de 45 grados, ese ángulo agudo. Bien, vamos a utilizar esta tabla. Por lo tanto, en el primer ejercicio tienes, en el que te había dejado, el número 5, perdón. Decía, calcular el valor de Y, y es igual a, mira, tú vas a colocar lo siguiente, Y es igual a 2, que multiplica a la cosecante al cuadrado de, ¿de quién? De 45. Buscamos en la tabla, ¿cuánto vale la cosecante de 45? La cosecante vale raíz cuadrada de 2, pero como está elevado al cuadrado, entonces escribe raíz cuadrada de 2 elevado al cuadrado. ¿Ves? Por la tangente de 45. ¿Cuánto vale la tangente de 45? La tangente de 45 vale 1, entonces colocamos, colocábamos 1 allí. Esta raíz cuadrada, con este 2 se elimina, y me queda entonces 2 por 2, por 1, 2 por 2, 4, 4 por 1, 4. Entonces eso es igual a 4, y 4 es el resultado, ¿ok? Perdón. Me vas a colocar ese resultado así, y ese procedimiento de esa manera. Y avanzas con el siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio, decía calcular P. Mira quién era P. P es igual a 2 por secante de 45. ¿Cuánto es la secante de 45? La secante de 45 es raíz cuadrada de 2. Ah, ok. Entonces colocas allí, raíz cuadrada de 2, entre coseno de 45. ¿Cuánto es el coseno de 45? Bueno, en la tabla tú buscas el coseno de 45, es raíz cuadrada de 2 entre 2. ¿Ok? Y escribes allí, raíz cuadrada de 2, entre 2. Entonces, de aquí, tú vas a hacer lo siguiente. Esto te queda en tal sentido que, este 2, que está aquí en el denominador, en esta parte. Ese 2 se va a multiplicar con esto que está acá. ¿Ok? Bien, colocas 2, entonces 2 por 2, aquí es 4. Colocas entonces 4, raíz cuadrada de 2, entre raíz cuadrada de 2. Raíz cuadrada de 2 con raíz cuadrada de 2 se simplifica y me queda 4. Ese es el resultado. ¿Ok? Y avanzas con el siguiente ejercicio. Acá tenemos el número 7. El número 7 me dice calcular M. Ok. M es igual a secante de 45. ¿Cuánto vale la secante de 45? Bien, vamos a buscar la secante de 45 acá en nuestra tabla. Y tenemos que la secante de 45 es raíz cuadrada de 2. Entonces, colocamos raíz cuadrada de 2, entonces allí. Raíz cuadrada de 2. Más cosecante de 45. ¿Cuánto vale la cosecante de 45? La cosecante de 45 vale raíz cuadrada de 2. Colocamos allí raíz cuadrada de 2. ¿Ok? Si tú tienes una X más otra X, eso es 2X. Y así sucesivamente. Si tengo un círculo más otro círculo, es igual a 2 círculos. Si tienes un cuadrito más otro cuadrito, eso es igual a 2 veces ese cuadrito. ¿Ok? Y si tienes un raíz cuadrada de 2 más otro raíz cuadrada de 2, ¿cuánto es eso? Eso es igual a 2 raíz cuadrada de 2. Y ese es el resultado. ¿Lo ves? Ah, ok, teacher. Entonces, vamos a avanzar con el siguiente ejercicio. ¿Qué nos va a decir el siguiente ejercicio? Mira. Dice hallar H. ¿Quién es H? Ah, bueno, colocas H es igual a 4 que multiplica el coseno de 45. ¿Cuánto es el coseno de 45? En tu tabla, el coseno de 45 es raíz cuadrada de 2 entre 2. ¿Ok? Ok, colocamos allí raíz cuadrada de 2 entre 2. Vamos a colocar esto más debajo. Porque viene entre. Tangente de 45. ¿Cuánto vale la tangente de 45? La tangente de 45 vale 1. Ok, colocamos allí entonces un 1. Y esto es igual a, mira, 4 entre 2. ¿Ok? 4 entre 2, eso es 2. 2 que multiplica el raíz cuadrada de 2. Entre 1, pues. Este 1 que está acá. Lo coloco acá. Y 2 raíz cuadrada de 2 entre 1. Eso es 2 raíz cuadrada de 2. Este es el resultado. ¿Ok? Y avanzas con los siguientes ejercicios que están en la siguiente página. Allí vas a encontrar una parte que dice, trabajemos en casa. Bueno, voy a hacerte la mitad de esos ejercicios. Los 5 primeros. Voy a hacer 5 primeros ejercicios de allí. De trabajemos en casa. Y los otros 4 quedan para ti. Pero vamos a continuar entonces. Pasa a la página número 100. Y el primer ejercicio dice así. Calcular M. Si M es igual a 16 por cosecante de 45. Ok, antes de dar inicio. Entonces ya de lo que acabamos de hacer. Si llegaste a realizar un ejercicio que enviaste de la tarea. Con algún detalle o algún error. Te equivocaste en algo tranquilo. No te preocupes. Lo corriges. Ok, nuevamente. Y lo tienes aquí en tu compendio. Guardadito. Ahora sí, continuamos con este. Entonces en este ejercicio bajamos a hacer M igual a 16. Ah, ok. Pero de cosecante de por cosecante de 45. ¿Cuánto es la cosecante de 45 en tu compendio? Sí, en la tabla que tienes allí en tu compendio. La cosecante de 45 es raíz cuadrada de 2. Colocas entonces raíz cuadrada de 2. Y listo. Ese es el resultado. Perdón. Ok. Bien. Y continuamos. Continuamos con el siguiente ejercicio que está allí. El número 2. Dice lo siguiente. Calcular M. Mira. Tú haces M igual a... Primero vamos a calcular eso que está dentro del paréntesis. ¿Cuánto es la tangente de 45? Buscamos tangente de 45. Es 1. Colocamos allí 1. Más la cotangente de 45. ¿Cuánto es? Eso es... Vamos a buscarlo aquí. Es 1 también. Ok. Colocamos 1. Elevado al cuadrado. Esto es... 1 más 1. Es 2. Es 2. Elevado al cuadrado. Eso es 4. Muy bien. Entonces el resultado es 4. En el siguiente ejercicio. Nos pide... Vamos a ver. Ok. Aquí lo tenemos. Calcular. Mira. Vamos a colocar raíz cuadrada de 2. Por tangente de 45. ¿Cuánto mide la tangente de 45? La tangente de 45 es 1. Ok. Entonces será por... 1. Por la secante de 45. ¿Cuánto mide la secante de 45? ¿Cuánto vale la secante de 45? ¿Cuál es el valor? Pues vamos a decirlo así. El valor... De la secante de 45. Es... Raíz cuadrada de 2. Colocamos entonces allí. Raíz cuadrada de 2. Entonces tenemos lo siguiente. Ojo. Raíz cuadrada de 2 por 1 es raíz cuadrada de 2. Raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2. Eso me queda raíz cuadrada de 2 al cuadrado. Y este raíz cuadrada con este 2 se elimina y me queda 2. Entonces el resultado es 2. Y vamos con el siguiente ejercicio. Acá tenemos el siguiente ejercicio. Dice calcular seno cuadrado de 45. Entonces, ¿cuánto vale el seno de 45? Vamos a ver cuánto vale el seno de 45. Pero esto está dividido entre 2. ¿Ok? Que no se nos olvide. Entonces tú vas a colocar lo que vale el seno de 45. Primero. El seno de 45 es raíz cuadrada de 2 entre 2. Entonces vas a colocar raíz cuadrada de 2 entre 2. Esto es seno de 45. Ah, pero está dividido entre 2, teacher. Ok, vamos a dividirlo entre 2. Bien, pero es seno cuadrado, teacher. Bueno, lo elevamos al cuadrado. ¿Ves? Entonces, por propiedades, esto me queda de la siguiente forma. Raíz cuadrada de 2 elevado al cuadrado, por propiedad de potencia, entre 2 elevado al cuadrado, entre este 2 que está acá. ¿Ok? Ahora, este raíz cuadrada de 2 con este 2 se me elimina y me queda solamente el 2. Me queda entonces 2 entre, este 2 a la 2, eso es 4, entre 2. Ahora, fíjate lo que vamos a hacer acá. Ahora, yo voy a colocar un 1 para que lo veas aquí. Un 1 acá. Y este 1 multiplica con el 2 y este 2 con el 4 acá. ¿Bien? Por lo tanto, me va a quedar como... 2 entre 4 por 2. ¿Ok? Y este 2, con este 2 se simplifica, me queda un 1 arriba. ¿Ok? En el denominador. 2 entre 4. Y ese es el resultado. ¿Ok? Perdón. Y avanzamos con el siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio, tenemos M igual a raíz cuadrada de 2 por el seno de 45. Busca seno de 45 en tu tabla. Seno de 45 es raíz cuadrada de 2 entre 2. Ah, ok. Entonces, colocamos allí raíz cuadrada de 2 entre 2. Esto me va a quedar como raíz cuadrada de 2 elevado al cuadrado. Porque es raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2. ¿Ok? Dividido entre 2. Dividido entre 2. No se nos olvide. Dividido entre 2. Ok. Y vamos a acomodar este con un 2 bien. Ahora. Este 2, con esta raíz cuadrada se le simplifica y me queda que M es igual a 2 entre 2. ¿Y cuánto es 2 entre 2? Eso es 1. M es igual a 1. Ahora. Perdón. Te toca a ti realizar el 6, 7, 8 y 9 de allí. Eso es lo que te voy a asignar de tarea. Lo vas a realizar. Y me lo vas a enviar al WhatsApp. Todavía queda tiempo de la hora. Me lo puedes realizar apenas termine el video. Si no te conectaste a la hora como debe de ser. Lo R me lo entrega entonces en el transcurso del día o de la semana. Recuerda que para la próxima semana ya son los exámenes bimestrales. ¿Bien? Bueno chicos. Te deseo un feliz día. Hasta luego.